Sabemos que no solo los delanteros pueden hacer dueles, sino también cualquiera que puede llegar a pesar área y con convicción. Y más que todo, el tener la confianza ayuda muchísimo a mí. Pero esperamos dar lo mejor de cada uno de nosotros, como lo estoy diciendo, con mucha confianza y más que todo en lo planteado por el profesor y en el que tenemos que salir de la situación con la que estamos.